Esta es una canción nueva compuesta por Marcos Witt Podrán faltarme muchas cosas como ha sido hasta ahora Puedo vivir sin todas ellas como he vivido tan tranquilo hasta ahora Es que la vida es más que bienes, mucho más de lo que tienes Hay que vivirla con mucho empeño y gran amor A veces he tenido mucho, más veces me ha tocado poco Pero la vida no consiste en la cantidad de cosas que acumule Podrá faltarme el mundo entero, pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Te tengo a ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Podrán fallar Podrán fallarme mis instintos Y quedarme en la sorpresa de mi error Es que yo muchas veces fallo Y a la vida no le atino Y a la vida no le atino Pienso que es mejor no fiarme De mi mismo Arrodillado vengo Pidiendo tu ayuda A fijarme en lo que tengo Y no prestarle caso Y no prestarle caso alguno A la duda Podrá faltarme el mundo entero Pero si sé que yo te tengo No me hace falta nada Te tengo a ti Aunque me falte el mismo aliento Aunque me falte el mismo aliento Te tengo a ti Por eso canto con el sentimiento Te tengo a ti Aunque me falten Aunque me falten todititas de mis fuerzas Te tengo a ti Aunque me falte todo Sé que no me falta nada Porque te tengo a ti Porque te tengo a ti Si señor ¡No! 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 ¡No!